Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Muy buenas noches, muy buenos días o quizá muy buenas tardes. El momento que tú hayas elegido para ver Sexo con Roberta, para compartir ese espacio, para tus dudas, tus preguntas, para platicar acerca de todos esos temas, que bueno, de alguna manera puede ser alguna duda para ti, quizá solamente confirmarlo, pero esta es nuestra cita, nuestro espacio para poder platicar de sexo al natural. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, se complace en compartir ese espacio una vez más contigo, una vez más también con nuestros invitados y bueno, a través de todo este esfuerzo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, que estamos tan al tanto y pendiente de todos sus comentarios a través de nuestra fanpage facebook.com-sex.roberta, también a través de nuestro canal de youtube.com-roberta-medina, y bueno, a través de Twitter, de todos los medios de comunicación que nos haces el honorable favor de escribirnos y de hablarnos acerca de tus preguntas y de tus comentarios y de los temas que bueno, te gustaría que platicáramos aquí. Hoy queremos platicar acerca de este tipo de relaciones que por alguna razón, ¿no? Eso no vamos a hablar ahorita porque es que se separaron, si se divorciaron, si dejaron de ser novios, pero finalmente hay una relación que termina, que de alguna manera ahí está divorcio, separación, y que queda por ahí. Alguna forma de vincularse, que vuelven a tener encuentros eróticos, y ahora antes era la esposa y ahora soy la amante de mi ex. Empezar a relacionarse eróticamente con una persona que ha estado en tu pasado cuando no has sabido cerrar ciclos con la persona y que de alguna manera buscas esta otra forma de vincularte porque lo hacen. Hay diferentes respuestas a esto, puede ser desde un simple, pues bueno, porque se me antojó, ¿no? Porque se pudo, porque tenía ganas, y bueno, es realmente el único que conozco, con el que me siento en confianza, porque de repente quiero permanecer, ¿no? Y asegurarme, según yo, de que no me olvide, quizá porque lo puedo volver a recuperar, a veces porque es ya divertido, ¿no? Una vez que se ha quitado toda esta parte del compromiso y de la tensión de la relación, queda solamente lo divertido, y bueno, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad? ¿Qué sé yo? Hay tantas y tantas razones que si tú estás en ese caso, pues bueno, te invitamos a que nos escribas. También tenemos nuestro correo electrónico, pregunta arroba robertamedina.com, donde será un placer poder leerte y saber acerca de tu historia. Fíjate que puede sonarte así como de, ay, no, no hay que ver, o sea, si ya terminé con él, ¿para qué quiero volver con él? Créeme lo que no es tan extraño que esto suceda. De hecho, hay estadísticas que mencionan que es frecuente que las parejas divorciadas, ya sabes que de alguna manera tienen que seguir en contacto porque, pues bueno, él va por los niños a la casa o algo, y no es poco común que vuelvan a tener un encuentro erótico. A veces por familiaridad, a veces por esta parte de la necesidad de la gana, otra vez, ¿por qué no decir que la verdad, no? O sea, hay amor entre esas personas y quién sabe, este dicho que de repente nos platican, que donde fuego hubo, cenizas quedan. La realidad es que, les decía, es bastante frecuente. Y fíjate, en una encuesta que se hizo en internet de un sitio, SeekingArrangement.com, entre sus clientes, el 47% aceptó que tiene relaciones sexuales con su ex porque aún mantienen una fuerte intimidad con estas exparejas. El 31% admitió que lo hacía por mantener las esperanzas de regresar con él. Y un 43% dijo que lo hacía en lo que encontraba una nueva pareja. O sea, es quien me quita el hambre de aquí a que tengo con quien. Estas son algunas de las razones. Cuando preguntamos en Facebook qué es lo que pensaban, los hombres dicen que no lo harían, pues no tendría dignidad y me sentiría pisoteado. Solamente que hayan terminado mal, porque si no, les diría bola de mentirosos. Bien dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. Como una parte de respuesta dentro de la misma conversación, pareciera que los hombres están más dispuestos a este tipo de actividad. La mujer dice que no, que nunca lo haría, sería lo peor que haría en la vida y no volvería a confirmar en mí jamás. Si por algo es mi expareja, ¿por qué voy a volver a esto? Que es muy complicado, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a recoger, por eso me divorcié. Entonces, ¿cuál es la realidad detrás de esta situación? ¿Qué tan fácil podría ser sostener una relación? Ahora soy la amante de quien antes era mi esposo, novio o concubino. Para eso, platicamos hoy con Consuelo Castro. Ella es psicóloga con formación en sexología, también amplia experiencia atendiendo parejas y hoy vuelve a estar aquí con nosotros. Consuelo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Roberta. Muy buenas tardes. Así es, Roberta. Pues mira, definitivamente es un tema del cual se puede aprovechar muchísimo y darnos cuenta que puede suceder, ¿no? Que caemos en la comodidad, en la zona de confort, donde pues mientras consigo a alguien o para qué voy a batallar con otra persona y mejor me vuelvo a relacionar con mi expareja, ¿no? Y esto es muy visto ahorita en la actualidad, en la sociedad lo podemos ver muy a menudo. Me ha tocado en ocasiones atender a pacientes donde de repente se sienten confundidas, ¿no? Terminé un proceso de divorcio, me separé, la relación terminó mal, pero ahorita me llevo mucho mejor con él. No confundir los sentimientos que me puede provocar ahorita estar con mi pareja, que puedo tener una mejor relación y tener claro qué es lo que siento. Fíjate que hay momentos en que es eso y otros momentos que también puede ser que hay personas, no sé si te ha tocado atender un consultorio, a mí me ha tocado que hay parejas que me dicen, ¿sabes qué? Es que la verdad es que no lo soporto, me llevo súper mal, estoy cansado de esto, de tal situación, pero es que tenemos una química, esta famosa química sexual, ¿no? Entonces dicen, bueno, es que la verdad es que cogemos delicioso y para colmo, este coger delicioso es la mejor forma en la que ellos utilizan, utilizaban de solucionar los problemas. Entonces hay una fuerte vinculación en qué bien se entienden dentro de la cama, no se entienden en todo lo demás y una vez que diluyen toda la otra relación, dicen, bueno, ahora sí, a disfrutar. Pues sí, así lo viven ellos o así creen ellos, que pueden tener ese vínculo con la persona, pero estoy invalidando una parte de mí, de mis sentimientos, de la emoción, o sea, que realmente qué es lo que yo quiero. Y aquí mucho ojo. Tengo que darme cuenta primero qué quiero, para dónde voy, si realmente estoy donde quiero estar y si es la persona con la cual yo me visualizo. No porque no tengo a nadie en ahorita y que más vale, por ahí el dicho, ¿no? Más vale conocido. Más lo conocido, qué bueno por conocer. Así es, ¿no? Entonces, y prefiero quedarme con esta persona para no tener que arriesgar porque me da flojera, porque conocer a otra persona, sus gustos, mis gustos, adaptarnos, el proceso de crecimiento en ambos como pareja. Entonces, mejor lo hago a un lado y me quedo con esta persona y no tengo ningún compromiso. Y si nos damos cuenta, ahorita en la actualidad, la mayoría de las parejas no quieren un compromiso. Y después nos quejamos, Roberta. Fíjate, hay una parte de no querer el compromiso y que de alguna manera yo creo que pone en evidencia lo siguiente. Si tú regresas a un punto anterior, el que sea, el ex, el trabajo, el carro, bueno, más siquiera hasta el teléfono, ¿no? Si tú regresas a tu teléfono anterior, definitivamente eso te está poniendo en evidencia que no estás conforme con lo que tienes ahora. Y a mí la situación que sí me gustaría invitarles a reflexionar es ¿qué pasa si se supone que tú ya tienes una relación actual que de todas maneras estás recurriendo por algo a tu relación anterior? Así sea, solamente acoger. Eso definitivamente pone en claro que la relación que estás teniendo en este momento no está siendo lo suficiente. Así es, Roberta, porque finalmente me doy cuenta o no logro darme cuenta de que me falta algo en cuestión personal, ¿no? En mi proceso de ser persona, en mi proceso de crecimiento, algo no está concluso y obviamente me hace buscar una relación o volver con una persona donde lo más probable las relaciones que hayan terminado de una manera mala, ¿no? O sea, son pocas las relaciones donde terminan en buenos términos. Entonces, revisar qué me pasa a mí para relacionarme en este tipo de situaciones o relaciones patológicas o relaciones donde es que siento que me muero y no lo puedo dejar y es que mi vida sin él sería muy diferente. Y entonces digo, bueno, ¿qué esperas de una relación? Dejar pasar otros 10 años más y estar en esta misma situación. Mira, qué interesante porque yo hablaba de la parte como cuando lo toman muy a la ligera y como pues quizá de la parte placentera y fácil, ¿no? Pero ¿qué hay de esta otra cara que ahora mencionas cuando es realmente neta? Siento que me muero. O sea, es no sé qué haría sin él. Tengo con él desde la secundaria, desde la prepa, es el hombre de mi vida, es el hombre perfecto, es el padre de mis hijos. Y mira, si es así estar con él, no me importa. Prefiero estar con él así que no estar. Y es como si quisiera, no sé, ya sabes, como en estos juegos del béisbol, como tener un pie todavía en esa base pensando que eso va a hacer que la persona esté contigo y la realidad es que no es cierto. O sea, el sexo, digo, es maravilloso, es riquísimo, pero no necesariamente implica que la persona esté, pueda llegar a estar contigo, pero sobre todo en que cuando tú mismo te pones en la situación de aunque sea así estar con él, por supuesto que con la primera persona que dejas de estar es contigo misma. Así es, pero eso es tan importante descubrirse a uno mismo y ver qué es lo que quiero. Primero, ¿dónde estoy parada, Roberta? Y finalmente, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Cómo quiero vivir mi vida, mi calidad de vida? Y si así quiero vivir 20 años de mi vida con esta relación, pues adelante, ¿no? Se respeta. Pero sí es importante empezar a trabajar en el proceso de ser persona y descubrirme. Y sobre todo, valorarme yo y tener claro qué es lo que yo quiero. Si yo quiero estar en una relación patológica, lo vamos a respetar. Pero ya es tu decisión y estás en plena conciencia de que tú decidiste estar en esto. Y finalmente, en ocasiones, hay gente que no puede ver, ¿no? Que no se da cuenta del tipo de relación que vive. Y fíjate esta situación donde entonces conscientemente vas tomando la decisión. Qué importante decir, ¿sabes qué? No me importa. O sea, aunque sea voy y cojo con él y bueno, ya no tengo que andar buscando a alguien más, no tengo que andarme encuerando enfrente de otra gente, no tengo que aprender a tener relaciones con alguien más. O sea, eventualmente la poca necesidad que tengo la suplo con él o con ella. Y está bien que puede ser un arreglo que funcione para muchos. Qué importante cuando lo puedes hacer es de una manera consciente. Regresando de este corte comercial, vamos a hablar de cuando creemos que esta puede ser la perfecta forma de venganza. Ya regresamos. Ya estamos aquí de regreso en Sexo con Roberta. Y bueno, ¿qué pasa cuando entonces ya se va y todo, no? Pero bueno, tú sabes que esta situación, esta química y manera de coger tan particular que tenían, puede hacer y puede darte la puerta para entrar en esta relación, no? Seguramente cuando te han dejado por alguien más y dices, mira, ¿sabes qué? Nada más para que se le quite, voy a seguir sirviéndome o sirviéndole. ¿Realmente esto es una forma de venganza? Mira, Roberta, a lo mejor yo me estoy autoengañando y lo quiero ver de esta manera, ¿no? Me estoy engañando a la otra persona o me estoy vengando de la otra persona, pero finalmente quien se lastima es uno mismo porque quien realmente se está prestando a esta situación, a este juego y a este enredo emocional soy yo misma. Entonces es importante, mejor en vez de vengarme o hacerle daño a la otra persona, revisar, o sea, ¿qué me pasa a mí? ¿Cómo estoy yo emocionalmente? ¿Cómo me siento yo para querer hacer este tipo de acciones o querer desquitarme de una relación que finalmente no me va a llevar a nada bueno, Roberta? Fíjate, esta parte de lo que tú hablas acerca de revisar y toda esta situación, digo, supongamos que sí, que le haces pasar un muy mal momento a la nueva, ¿no? O al nuevo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí estás dando lata, logras hacer que la otra persona se dé cuenta de ti, que le genere, ya sabes, el dolor de estómago y que se le atore la tripa cuando tu ex va a visitarte y sobre todo aprovechándote de los niños, que esa es tradicional, ¿no? O del dinero, de lo que sea. Entonces, a lo mejor sí puedes hacer que el nuevo o la nueva tenga un mal rato y dolor de estómago. La realidad es esta. Contigo solamente va un momento y se va. O sea, finalmente con quien está es con esta nueva persona. Entonces, la venganza creo que realmente lo que a la larga hace es como un boomerang que lo avientas, pero tarde que temprano te trae en la cara y en la frente que esa persona no decide hoy por hoy estar contigo. Roberta, y tener esa madurez como ser humano, como mujer, de decir, ok, finalmente yo quiero estar ahí, lo voy a aceptar, pero también me voy a responsabilizar de lo que me conlleva y cómo me siento emocionalmente, ¿no? Porque en ocasiones conocemos parejas que finalmente ya tuvieron una historia de vida, ya tuvieron una familia, somos familias reconstruidas y sé que finalmente tienes tus hijos y obviamente no broncarme en esa situación donde le llaman por situaciones de los hijos porque hay cosas que tienen que arreglar en común con la expareja, ¿no? Y que finalmente pues es la madre de tus hijos, es la persona con la cual tuviste momentos buenos y dentro de esos momentos pues están tus hijos y rescatar esta parte con la madurez de que sé que van a estar ahí la familia y sé que siempre van a estar los hijos, pero yo lo voy a ver con una madurez porque así me relacioné con esta persona sabiendo que ya había una familia. Pero en ocasiones lo invalidamos, Roberta, y queremos desaparecer de la familia y nos volvemos tan egoístas algunas mujeres que nada más queremos que la atención sea para uno mismo y nos conflictuamos y eso nos lleva a generar un chorro de problemas a nivel de pareja. Y eso es cuando estás siendo la nueva pareja, ¿no? Pero ¿cómo es que tú, desde el haber sido la pareja anterior, estás favoreciendo este tipo de situaciones que puedan de alguna manera generar un daño hacia los demás tratando de defender o de aclarar las cuentas de lo que no te das cuenta que por supuesto también formaste parte, o sea, si la relación en un tiempo anterior se acabó, se deterioró, se dañó o simplemente llegó un momento de ser irreparable, irreconciliable, también hay un 50% de lo que hiciste o dejaste de hacer que llevó a que la relación estuviera ahí. Hoy en día, meses después, querer cobrarle la factura completa a él o a ella porque finalmente decidió no estar contigo, me parece una situación que por supuesto termina siendo dañina para todas las partes involucradas y que puede ser muy divertido porque no podemos dejar de ver esto. O sea, hay una gran parte de comodidad. Así es. Lo sabes, lo conoces, sabes por dónde, sabes el humor y sobre todo, ahora sí no tienes el compromiso. O sea, ahora no tienes que cargar con el bulto las restantes 23 horas del día, ¿no? Que eso es una parte que por supuesto genera más una sensación de comodidad, de tranquilidad, de ligereza, podríamos decirlo. Roberta, pero también es muy importante tocar este punto donde de repente desde mi propia codependencia me relaciono con esta persona, ¿no? Porque idealizo que posiblemente lo que no fue en su momento, lo que no pudimos tener en 20 años de casados, hoy nos podemos relacionar, podemos tener una mejor comunicación, me escucha, lo escucho, sí, pero no hay un compromiso donde yo tengo que estar las 24 horas del día contigo. Entonces, de repente, nosotros las mujeres nos damos muy a menudo la tarea de idealizar y fantasear que esta persona ya cambió, que posiblemente puede renacer la chispa del amor, ¿no? Y lo ves y dices, es que totalmente diferente, ya no es la misma persona. Claro, ya no es la misma persona porque ya no comparte muchas cosas, y entre esas cosas son las responsabilidades y el estrés, los hijos, la economía, las situaciones externas, y minimizan muchas cosas dentro de la relación. Y ahorita lo ven, o sea, lo voy a ver un rato, lo voy a disfrutar una hora, dos horas, y va, va, y cada quien para su casa. Entonces, pero estoy dentro de una relación que finalmente no me conlleva nada sano. Fíjate, esta maravillosa mentira que muchas veces nos contamos, es solamente sexo. Digo, está comprobado a nivel cerebral, está comprobado a nivel emocional. La verdad es que no solamente es sexo. Y entonces, ¿qué tan dispuesta o dispuesto estás a que después tu título y tu historia no sea soy la amante de mi ex, sino me he enamorado de mi ex y mi ex ahora tiene a alguien más? Porque hasta las abuelitas lo dicen, ¿no? Ya saben que a mí me encantan los dichos viejos. Dicen las abuelitas, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Digo, muy probablemente puedas terminar de nueva cuenta involucrado emocionalmente. ¿Y en qué situación ahora? Así es, Roberta. Entonces, es el autoengaño de uno mismo, de querer comprar una idea o quererme vender algo que finalmente no existe o que nunca existió. Entonces, yo idealizo a esta persona, la veo totalmente diferente a como yo conviví con ella y viví 20 años de mi vida, 10 años de mi vida, y ahorita me vende otra imagen, ¿no? Y vuelvo a comprar la imagen, pero finalmente lo que no funcionó en su momento posiblemente no vaya a funcionar ahorita en este momento. Claro, si es que nos han hecho también los cambios correspondientes, sí quiero decir esto, hay relaciones de pareja que se divorcian, crecen, pasan por procesos terapéuticos, es por procesos de vida, de darse cuenta de que dejan a una persona por otra y al cabo de cinco años la cotidianidad te da cuenta que de todas maneras tienen las mismas broncas con esta persona, aunque parecía totalmente diferente, pero mientras no cambies tú y no cambia el entorno, van a seguir siendo los mismos problemas y de alguna manera puede como resurgir el amor por la otra, por la otra pareja o por la pareja anterior. Puede ser una historia diferente, pero ¿qué tanto estás haciendo para que sea diferente? O sea, si es solamente, sabes que ya no es como la distancia, poner distancia y poner tiempo, eso hace que se baje la crisis y entonces de repente volteas y dices, ay, mira, si no estaba tan feo, ¿no? Roberto, no voy a generalizar, pero tienes toda la razón, pero tomando la parte donde dices, ok, donde yo inicio un proceso de crecimiento a nivel personal, donde mis vivencias y mi historia de vida me hacen valorar otro tipo de situaciones, estoy trabajando en mí, estoy retroalimentando en mí y tengo algo que ofrecerle a mi pareja o a mi expareja, entonces ya estamos hablando de una relación totalmente distinta, pero donde de repente me desaparezco y vuelvo, pero no crecí, no tomé un proceso y tengo mucho que ofrecerte, pues lamentablemente te tengo muy malas noticias, o sea, no va a haber muchos cambios. Y fíjate, algo que me parece importante mencionar en este sentido que lo estamos platicando ahorita de matrimonio, cuidado con lo que haces, o sea, tú tienes la total libertad de vincularte, de acostarte, encamarte, empiernarte y coger con quien quieras, adelante, hazlo, siempre y cuando seas responsable y todo lo que siempre hablamos de protección y todo, sí me parece importante tener cuidado con los hijos. De repente creo que puede ser menos, o no podría ponerlo como menos o más dañino, simplemente creo que a veces puede ser más sencillo entender a tus hijos que ahora tienes otra pareja, a entender que de repente tienes una cierta vinculación con papá y entonces puede despertar en mí como la esperanza, como de hija de, a lo mejor van a regresar. Porque claro que ese tipo de química se nota y por supuesto que van a tratar de estar más tiempo juntos para acoger, pero no, entonces esto puede generar una confusión para los hijos. Cuidado con eso, porque el perder un padre por un proceso de divorcio o una madre, ellos lo entienden, lo evolucionan, pero de repente volverle a perder, porque se han hecho la idea de que puede estar ahí, o esta confusión de, bueno, es que yo no sé si están o no están, porque de repente viene mi papá y se queda a dormir un día, pero pasan tres días y cinco días y no se ven y luego veo a mi mamá de mal genio y le grita y en otros momentos los veo bien abrazados. O sea, creo que, ¿qué pasa? Creo que esto puede ser muy confuso para los chavos. Así es, tener la seriedad, Roberto, y la responsabilidad de poner límites y decir, ¿sabes qué? O sea, si terminamos y a partir de hoy ya no te puedes quedar a dormir en esta casa, eso no, porque finalmente a quien yo estoy confundiendo y a quien estoy lastimando, pues son a los niños, a los hijos. ¿Por qué? Porque les estoy vendiendo una idea donde a lo mejor yo les estoy dando a entender de que las cosas ya se solucionaron y a los dos, tres días se desaparece el papá. Entonces, tener esa seriedad en mis propias decisiones y respetarme para poder respetar a mis hijos, que es lo más importante. Y si lo vas a hacer, pues bueno, como siempre, ¿no? Con glamour y con recato, por Dios. O sea, va a tocar pagar el hotelazo, como si estuvieras con alguien más, ¿no? O sea, evita esa situación de quedarte en casa, de que los niños vean, de que todo... Luego, deja tú los niños, pero ¿qué tal la familia? Sí, claro. La suegra o el suegro es como, ay, ya se están reconciliando. No, parece ser que ya se están arreglando. Y pues se arreglan en la cama, pero nada más, ¿no? Entonces, como tener en consideración todo esto, no por el que digan los otros, sino lo que es más importante, porque puedan sentir estos otros que de alguna manera tienen la esperanza de que vuelvan a estar juntos. También nosotros tenemos la esperanza de volver a estar contigo después de esta pausa comercial.